Amigos, parece que están de moda los drinks con pepino, solo que nosotros lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacerlo dentro del pepino. Primero vamos a darle una lavada. Intentar que sean dos pepinos del mismo tamaño. Voy por un cuchillo, también por un scoop para ayudar a retirar el centro del pepino. Vamos a cortar al medio en partes iguales. Esto va a ser el pepino loco. Cortamos por detrás para generar la base. Todos de pie. Con la ayuda del scoop retiramos el centro. Vamos girando y retirando. Reservamos las bolitas que lo vamos a usar después en el drink. Hacemos vasitos de pepino. Shots de pepino loco. Ahora vamos a trabajar el borde para que quede bien llamativo. Vamos por la sal, también por la paprika picante. Mezclamos una cuchara de paprika y una cuchara de sal. Partes iguales las mezclamos bien. Y vamos a pasar solo a un costado del vaso del pepino. Pero si te gusta mucho puedes hacerlo completo. En este caso solo un ladito que queda con un estilo muy lindo. Vamos por el tequila. No va a ser con gin. Vamos con tequila blanco. Vamos por la lima, también. Y ahora por la coctelera. La abrimos y vamos por el pepino reservado. Le colocamos tres bolitas. Óptimo. Voy por el macerador. Le ponemos una pizca de sal a gusto. Exprimimos una lima. Y aprovechamos a darle una macerada. Extraemos el sabor del pepino. Y ahora le entramos con tres dosis de tequila. Eso mi amigo. Porque es un shot. Y tiene que ser bravo. Pero para que no quede tan bravo. Vamos a utilizar sirope de menta. Que vamos a enseñar en nuestro curso. Llenamos la coctelera con hielo. Bastante hielo. Agitamos. Agita, agita, agita. Ahora vamos a abrir la coctelera. Y vamos a agarrar un strainer. Y un colador. Que vamos a hacer una doble colada. Y vamos sirviendo en cada vasito de pepino. Y claro, para que no quede tan simple. Vamos a decorar con la lima. Cortamos como si fuera para el tequila. Y ahora el truco es. Que vamos a retirar el centro. Para poder encajarlo en el lateral del vasito de shot. Miren que bonito está quedando. Encajamos en todos los vasitos de shot. Y ahora le colocamos pajitas de papel. Cortadas al medio. Uno en cada vasito. Y ahí está, mis amigos. Shot de pepino loco. Muerde el limoncito. Prueba el shot. También muerde el borde. Y todo para adentro, señores. Holy shit, my friend. Shot de pepino loco. Quedó sensacional. Háganlo, chicos. Sáquenle una fotito. Con el nombre del drink. Shot pepino loco. Postea nuestras historias. Etiquetando. Arroba. Drinqueros. Al. Que nosotros la subimos. Somos. Drinqueros. Oh, 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 oh.